Los socios centrales están en un reacomodamiento de ideas central institucional, sumado a eso, ¿no? Un New Soul Voice que vino a traer a un técnico que tenía que... o por lo menos el hincha de New Soul Voice, los dirigentes, todos quieren que aquel que se haga cargo, en este caso gallego, emule lo que hizo. Es imposible. Por ejemplo, Martino. En el medio hubo tres técnicos fagocitados por ese sistema. Y entonces se está reacomodando de una idea nueva que tiene que ser la antítesis de lo que pasó con, por ejemplo, Martino. Un Rosario Central con un Chacho Coguet, que es una gran sorpresa, ¿no? En tres partidos. Yo creo que todos lo hubiesen firmado esto, si en tres partidos ganaba los tres encuentros, si se lo hubiesen puesto por contrato el Chacho Coguet, yo no sé si él decía, bueno, yo lo voy a lograr. Entonces, está en una etapa de reacomodamiento. Yo digo que uno puede hacer los balances después de los 90 minutos y en tres fechas. Para mí no se pueden hacer balances hoy. Yo puedo hablar y evaluar lo que veo en esos partidos, pero no puedo hacer balances de gestiones de los dos técnicos, ni siquiera de la Comisión Directiva en el caso de Rosario Central, que es muy nuevita. Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Yo creo que hay que esperar los ciclos. Esto hay que esperar en un campeonato raro, distinto. Las dos instituciones tienen serios déficits, no, de verdad, hace muchos años, que es lo que hablamos nosotros acerca de este tema de las comunicaciones. Incomunican. Los dirigentes, tanto de NIO como de Central, incomunican. Y vos dirás, ¿pero por qué? ¿A propósito? No, porque no tienen la capacidad. Sencillo. No están capacitados para comunicar. No tienen ninguno de los dos áreas de prensa y de comunicación. Y las instituciones se toman como, más allá que no rige esto, porque son sociedades sin fines de lucro, pero encubierta, pero son sociedades, son empresas. No tienen continuación. Los obligatorios. La paz es, por qué? La paz es.